Se concreta un viejo sueño tuyo. Bueno, sí, algo que ya teníamos una idea hace muchos años y ahora desde hace dos años trabajando en lo que hace a lo edilicio para concretar este museo criollo que lo hemos denominado así. Que bueno, para albergar un montón de objetos, no está todo, pero sí tratamos de tener una muestra de cada uno de los objetos que se han usado o todavía algunos se usan en el campo sobre el caballo o se usan para desfile. Y bueno, que algunos han correspondido a mis antepasados y otros, bueno, vamos consiguiendo. Esto es un comienzo y que lo ponemos a consideración del público el domingo a las 20 horas. ¿Qué vamos a encontrar acá? Y bueno, esto yo siempre digo, vengo diciendo que no es venir a competir con los museos que ya existen porque tienen Trenquelauken que son muy buenos, pero bueno, encontrar cosas más específicamente, ya digo, vinculadas a lo gauchesco, al caballo, como puede ser ver un recado completo, ver un sulqui atado con sus aperos, unos aperos también antiguos, ver distintos, ya digo, distintos objetos que se usan tanto en la cabeza del caballo como para la doma, como para distintas cosas que por ahí, para la gente que está en el tema, van a ser conocidas. Pero bueno, uno apunta siempre a la niñez, a los adolescentes, a los que, bueno, por ahí no tuvimos tanta oportunidad de ver esto. ¿En qué horario se va a poder visitar? Bueno, esto el domingo arrancamos a las 20 horas, los invito a todos a acercarse, va a haber una especie de desfile crioso en las primeras cuadras del centro que van a venir hasta acá, andando, lo único que se le pide, que vengan vestidos lo más gauchescamente posible. Y después el día lunes que es feriado, lo vamos a tener abierto a la mañana, durante la mañana, esto yo vivo acá, esta es mi casa, y a Marconi 350. Nada más que el día de la inauguración es por la calle de Atracha, un mail, 349. Y después será con visitas a coordinar, por teléfono, con establecimiento educativo, con grupos que quieran venir, de mi parte está la mejor predisposición dentro de los horarios que yo dispongo.